¿Qué está pasando Corillo? Espero que estén todos bien, este aquí el habla es GFREX Kicks y antes de continuar quiero dar las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los videos dicho eso mi gente, ya vamos rumbo a los 3.000 suscriptores gracias a toda esa gente que se han suscrito últimamente pero para llegar a la meta, como siempre digo, necesito la ayuda de todos ustedes si aún no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y no olviden activar la campanita para cuando yo suba videos como este usted sea el primero en ser notificado dicho eso mi gente, el tema de hoy es hablando nuevamente de la Jordan 3 Real Mile ustedes saben que salen el 11 de marzo y hoy les quiero dejarles una información de lo que salió hoy de la plataforma de Finish Line en J.D. Spool pero antes de entrar en ese tema, tengo aquí dos cajas que quiero hacerle un unboxing aquí mismo en este video para que vean lo que me llegó y luego vamos a seguir hablando de ese tema yo las tengo aquí, vamos a abrirlas una de ellas me llegó por J.D. Spool no sé lo que es me paso ordenando tenis y después no me acuerdo las tenis que ordeno estas me llegaron a J.D. Spool vamos a ver esto por aquí y cuáles son estas, son unas Jordan 1 Low vamos a ver cuáles son ok, estas las Jordan 1 Low están de verdad con el concepto de las Jordan 11 Concord también le están llamando las Jordan 1 Low Concord estas las caché por la ¿cuál fue que dije? J.D. Spool que todavía tienen disponible si todavía quieren ir detrás de ellas go check it out a ver si tienen su size estas son las Jordan 1 Low Concord vamos a decirle si no vieron el video del review que hice esta vayan y check it out está muy bueno el review eso fue la que me llegó ahí la razón por qué la compré es por qué estoy invirtiendo en ella creo que tiene una posibilidad de de subirle precios solo por eso fue que fui y la compré estas son unas Nike Don Low no sé cuáles son estas oh sí, sí, sí estas salieron hace como una semana también mi gente estas también chulitas mirenla so esperen el review de esta voy a hacer un review de esta también estos días so esperenlo creo que en la Nike App la van a tirar esta semana no estoy seguro si esta yo las garré por Finish Line que las tenían en Finish Line el otro día no sé si todavía quedan pares de ellas en esa plataforma pero pueden ir a check it out está muy chulita está muy chulita en cuestión de los materiales pero el review vendrá en estos días so estén pendientes de esa de esta pues ya hice el review se vayan allá a check it out y nada vamos a hablar de este de lo que venimos a hablar se está diciendo de que hay una reproducción de 500 mil pares de las Jordan 3 pero se está diciendo que no va a ser fácil cacharla y pues por eso quiero hacer este video para darle la información y que hagan sus meneos hagan lo que tengan que hacer si quieren ir detrás de esta tenis la cual mucha gente va a ir detrás de esta tenis so hagan su lo que tengan que hacer para poder cacharla a retail so lo que quiero hablar es de la plataforma de Finish Line en JD's Pool se ha filtrado una información de que hay tiendas que la están haciendo a vía la tienda la rifa la rifa y se está diciendo que también van a utilizar la plataforma de JD's Pool Finish Line yo fui a una tienda de Finish Line cerca a mi casa y le pregunté a una de la empleado y la persona me dijo que la van a tirar por que ellos no están haciendo rifa en la tienda que va a ser vía exclusive access por la plataforma yo le pregunté de que hay personas que están diciendo que están haciendo la rifa en la tienda ella me dijo que eso lo hacen por distrito la tienda de ella no cayó en ese formato por ende va a ser vía exclusive access pero el exclusive access no va a ser como normalmente lo hacen lo van a hacer pre-order cuando es priori cuando sale el lanzamiento si usted fue elegido pues se lo envían a su casa no va a ser exclusive access de ir a la tienda esto va a ser el jueves se está diciendo que va a ser el jueves yo le recomiendo que si va a ir detrás de ella y tiene la plataforma de Finish Line en JD's Pool esté pendiente el jueves después de las 8 de la mañana como hasta las 10 de la mañana que usualmente cuando hacen estos exclusive access tienen que estar pendiente entre esa ventana de tiempo desde las 8 a las 10 de la mañana es lo que yo te recomiendo eso es lo que se está diciendo que así va a ser el exclusive access esta vez con esta tenis y verdad yo también les recomiendo que vayan a las tiendas cercanas que usted tenga de Finish Line en JD's Pool y chequeen a ver cómo es que van a hacer el lanzamiento de esta tenis si lo van a hacer vía rifa en la tienda o si ellos también caen entre las tiendas que van a ser utilizadas por la vía de la aplicación de la plataforma eso lo vayan a la tienda averigüen pero el jueves se dice que va a ser el exclusive access de la Jordan 3 sostén pendiente si cualquier cosa que surja alguna otra información antes del jueves ya ustedes saben que aquí van a tener el video dejándoles saber a todos ustedes la otra verdad vayan a la otra plataforma lo que es SportLocker Chance KickportLocker Big Sporting Group también ahora están haciendo la reservación vía a las plataformas de ellos o vayan allá hagan su diligencia porque no va a ser fácil si no va a ser fácil cachar esta tenis mucha gente va a ir detrás de esta tenis ya ustedes saben que esta tenis ha salido anteriormente pero esta en exclusiva tiene un hype bien grande bien grande tiene unos detalles que le añadieron a esta tenis verdad basado a las que han salido anterior y mucha gente va a ir detrás de ella ya ustedes saben que cuando viene a tenis así que son retro y son tienen el hype ya ustedes saben que es bien difícil cacharlas o esa información se las dejo ahí espero que la utilicen de bien y hagan las diligencias si la quieren cachar a retail si no si no si no quieren hacer esa verdad esas movidas vayan a las plataformas de reventa ahora mismo están por encima de los 300 por allá algunas de ellas dependiendo el size pero ustedes saben que en esta plataforma le dan el precio y después tienes que pagar unos fees que se va a subir más en la 7 300 vamos a decir 310 cuando termina pagando pues termina pagando unos 350 360 eso si usted verdad no quiere hacer verdad el esfuerzo de tratar de cachar la retail vayan a esta plataforma ahora mismo que están más o menos en ese precio o esperar el día del lanzamiento que normalmente cuando todo el mundo coge los L so ya ustedes saben que esa verdad si está alta el precio tiende a bajar un poco que verdad esa es el otro verdad la otra clave de poder comprarla un poco menos de lo que ahora mismo está so ahí está verdad usted escoge cuál por qué vía ir si quiere hacer los pasos y tratar de cachar la retail o si no quiere verdad hacer esos pasos pues ahí están esas plataformas de reventa y nada mi gente esa información se la quise traerla a todos ustedes para que estén pendientes de esta tenis por si quieren ir detrás de ella y como les dije si logro obtener más información sobre esta tenis aquí va a estar la información en este canal así que nada mi gente los voy a dejar pero antes de irme si aún no te has suscrito nuevamente te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita porque toda la información que está en el mundo de las tenis donde la vas a encontrar primero va a ser aquí mi gente así que nada nos vemos en el próximo video se me cuidan bendiciones ¡Gracias!